El 5 y el 6 de octubre, una competencia de ciclismo de montaña, pondrá a prueba la fuerza y talento de los participantes. Será la cuarta edición de la Vuelta al Valle. Nosotros tenemos para el 5 y 6 de octubre la Vuelta al Valle, que será en su cuarta edición. La Vuelta al Valle, pues en realidad como lo dice la Vuelta al Valle en general, son 127 kilómetros por ahí con casi 5 mil metros de ascenso acumulado, más o menos 5 mil metros de ascenso acumulado. Para el sábado 5 de octubre, el recorrido sale desde el Polideportivo, Pedregoso, San Ramón Sur y Norte, Valencia, Quebradas Arriba, Santa Marta, Miravalles, Tirra, Pueblo Nuevo, San José de Rivas, Miraflores, San Blas, La Linda, Santa Elena, Peñas Blancas, terminando en el campo ferial de Daniel Flores. El domingo 6 de octubre, Polideportivo, Repunta, Pacuar, San Juan Bosco, Concepción, Rivera, San Agustín, Esperanzas, Pacuarito, Rosario de Pacuar y cerrando en San Ramón Sur. La idea surgió por una carrera que se hace en Italia, que se llaman los Héroes de los Dolomitas, que recorre la misma cantidad de kilómetros con prácticamente la misma altimetría. Entonces, de ahí fue donde surgimos con la idea de hacer algo aquí en Pérez Celedón, donde tenemos terreno de sobra para hacer un evento de este tipo. En tres semanas se abrirán las inscripciones para esta cuarta edición de La Vuelta al Valle 2024.